¿Te parece que empezamos a analizar? La idea es analizar a Nacional, analizar a Guada, por supuesto hablar de algún numerito. Yo que no sé nada, me quiero ir de acá con una idea de lo que puede pasar mañana. Ojalá te podamos ayudar. A ver. Ojalá te podamos ayudar. Vamos a empezar hablando de Nacional junto con Juan Tamborini. Elegimos algunos ítems para empezar a, sobre todo, estudiar lo que pasó en el último juego. Luego una placa comparativa del juego 3 y 4. No hablamos de los anteriores porque pasó mucho tiempo. En realidad en esta serie con respecto a la de Truvillo y Runday se jugó un partido menos. Obviamente. Pero ya nos vamos a meter entonces respaldados en imágenes con el trabajo de edición de nuestros compañeros. Esto es como que yo estoy puro básquet o el último cuarto. Estoy acá. Estoy acá y quiero saber. No te podés quejar. Algo que es fundamental, Juan. La carga en la pintura de Nacional, los rebotes ofensivos y cómo ha lastimado ahí, por supuesto, con Atila Paso como protagonista. Pero también con Michel, que cargó mucho más adentro. Sí, sobre todo en el cuarto punto Michel fue muy importante. Los 14 rebotes de Atila Paso, ni que hablar, que fueron determinantes. Creo que en ese sentido tiene un jugador referente en la pintura, el conjunto de Nacional, que ha sido determinante en el cuarto punto de la serie. Pero que había sido importante a pesar de la derrota en el tercer partido. Es muy bueno el trabajo que hace Atila y sobre todo el aire que tiene Atila. Y lo de Michel es interesante. El tema de Michel es que por momentos no le da para el ida y vuelta que propone Nacional. Claro, pero un Michel un poco más agresivo, buscando su gol cerca de la pintura, le otorga también otros espacios a Atila Paso para ese trabajo en conjunto. Aguada perdido de la lucha por los rebotes en prácticamente todos los juegos frente a Nacional. Y creo que eso pasa a ser importante, más allá del característico juego de pick and roll que ofrece Atila Paso a sus compañeros. Claro, y ahí está muy bien acompañado por cabezas. Es el que mejor lo juega con Atila. Pero sobre todo la preponderancia que tiene la pintura Atila, que ha sido determinante, reitero. Es el 5 por excelencia que tiene la liga. Si vemos, Trujillo tampoco tiene un 5 de peso como Atila Paso. Por lo tanto, es un jugador clave que mañana puede ser el jugador de la serie. Reiteramos, Atila no tiene contrato con Nacional para la temporada que viene. El próximo ítem que elegimos, Diego, Nacional, y esto ya lo hemos hablado también, son los puntos de contratar. Me sacaron de plano, no me gustó, me sacaron de plano. Solo a vos, también que estoy pintado, pero no me sacan de plano. Más allá de que Aguade, después lo vamos a repasar, en este juego en particular, en puntos de contraataque no estuvo por debajo. Siempre igualmente es un equipo que, como juega a otro ritmo, recibe un número interesante de puntos en transición. Claro, y perdió a Morris a Nacional, que creo que era uno de los jugadores que podía correr más la cancha. Con Michel es verdad que no la puede correr tanto, pero creo que en ese sentido, lo que es Romero, lo que es la captura de rebote de Atila, porque también te tenés que hacer fuerte en el rebote defensivo para poder correr, es lo que le permite a Nacional, justamente, marcar una pequeña diferencia en un rubro que para mí es muy importante dentro del baje. Esto es muy importante para Nacional, generalmente, y proyectándonos, ¿no? Truvillo es un equipo que lo hace muy bien, esto de correr la cancha. Primero rebotear bien, custodiar muy bien al lanzamiento rival y después empezar a correr. Atila y enseguida buscar situaciones de uno por cero. Acá es buena la habilitación también de Romero. Perdón, Juan, ¿qué quiere decir uno por cero, por ejemplo? El jugador que está atacando contra el aro, sin defensa enfrente. Eso es lo que muchas veces pasa cuando no hay balance defensivo, que a Aguada le ha pasado en la serie en un par de oportunidades. Acá vemos, justamente, esa es una situación de dos por uno o uno por cero, como termina defendiendo en bandeja. Le pasó a Nacional poder contragolpear así por el pase largo, por la captura del rebote defensivo, por un lado, y también por lo que después podía llegar a ser con Moblea, que es uno de los que lleva más rápido en esa transición de defensa-ataque. Era una carta importante, o al menos generaba expectativa, Diego, que podía pasar con Emilio Tahuada. Sí, claro. Pero por varias cosas. Uno desde la cabeza del futbolero dice, pero pará, el tipo estaba hace dos días en otra, viene un entrenamiento y viene a la cancha, juega y juega bien. Claro, un jugador que demuestra la jerarquía que tiene, por supuesto que estaba entrenado, porque evidentemente no tiene club Emilio Tahuada. No, no, no. Y se mantiene entrenado de esa manera. La mano está, porque es un tirador espectacular, lo que le faltaba era básquetbol. Claro. Yo creo que acá, y lo vamos a repasar, Juan, no solo que tuvo un buen partido, buenos aportes, sino que Leo Silberstein le supo encontrar los momentos. Claro, respaldado en un partido que ofrecía ese tipo de situaciones. Emilio tenía la difícil tarea de entrar por un jugador que era determinante, que era Morrison. El 26 de octubre había sido el último partido de Emilio, jugando en la Reborges en esa oportunidad. Estaban entrenando en Praga de Mercedes, sin embargo, lo metieron en la cancha y fue importante. Después de la primera pelota, fíjate cómo también empieza a generar una marca. Algo que en la primera pelota de partido no lo hacía. Es decir, duplicaban a cabeza, lo dejaban solo Emilio, pero Emilio después de mostrar que estaba vigente, ya empezaba también a generar marca de agua. Se nota el trabajo que ha hecho Emilio, porque físicamente se lo vio notable. Incluso pudo repartir los minutos, como decíamos, Silberstein, y eso estaba muy bueno para ese jugador que tuvo una sesión. Y que aparte, lo que también es aún más importante, Emilio Tawada jugaba en un partido que podía ser el último de Nacional. No había mañana. Entonces creo que eso pondrá aún más lo que es el trabajo de Tawada. Y creo que hay un hecho que es muy importante de Leo Silberstein y de Emilio. Atacó por momentos a Leandro, que es la zona flaca para la defensa de Aguada. Ahí lo aprovechaba Emilio, lo conoce mucho a Leandro. Y bueno, por ahí empezó a generar su confianza. Recién veíamos la última jugada, un tiro que toma y que Leandro no llega a poder marcarlo. Y bueno, es importante sobre todo por lo que le puede dar desde la banca a Emilio Tawada este tipo de Nacional. Otro rubro importante. Yo soy team defense, no sé, Juan. ¿Ataque o defensa? A mí me gusta el ataque. El ataque es bueno, nos vamos a complementar. Y lo aprendí en una charla que tuvimos juntos con Sergio Hernández. Es verdad, es verdad. Con Don Oveja Hernández. Porque el Oveja va más al frente que a la retranca. El Oveja te dice, a mí me hablan de defender, me encanta defender, pero si yo defiendo para 50 y meto 49 no le gano a nadie. Esa es la filosofía que tiene el Oveja Hernández, que es un monstruo, ¿no? Aguada había anotado en el juego... Yo soy más de la defensa también. ¿Vos sos de la defensa? Bien. Aguada había anotado 95 puntos en el juego 3, anotó 72 en el juego 4. ¿Por qué? Porque defensivamente Nacional hizo mucho mejor las cosas, triunfó en varias oportunidades. Lo que también es importante analizar son los puntos por posesión que hay en un partido por los equipos. Se considera de 1 para arriba un buen número. Nacional en este partido tuvo 1.05. De 1 para abajo, bueno, algo más complicado. Aguada tuvo 0.9 en el entorno de las 80, 80 y pocas posesiones, que es un número elevado. La liga tiene un promedio de 75, 76. Es un rubro de estadística avanzada que también sirve para analizar un poco. Pero defensivamente Nacional, Juan, jugó muy bien y creo que eso también se trasluce en los porcentajes exteriores. Llegó mucho más y mejor a los tiros. Sí, y hoy hablabas de lo que es los puntos de transición, es decir, de corrida. Sí. Aguada juega con los 24. Entonces juega en posiciones largas, no intenta tanto correr la cancha. Eso es lo que le permite a Nacional es establecerse en una defensa y por momentos se le complica para el tiro. Es verdad, a Leandro lo doblan en la marca y por momentos quedan algunos jugadores libres. Le pasó en el juego 3 con Pereiras. Pereiras jugó poco en el último partido. Y eso también Nacional lo terminó aprovechando para poder quedarse con el triunfo y para bajar prácticamente en 20 puntos a Aguada. No nos podemos quedar con el simple número, metió 17 triples un partido y 5 el otro. Lo que tiró, lo que generó, lo que no corrió, lo que fueron las defensas, creo que Nacional ahí empezó a ganar el partido. Sí, y aparte en cuanto a los triples, que después vamos a analizar algo que es clave para Aguada, qué calidad de lanzamientos. Si es a pie firme, si es con marca contestada, cómo se llega a esa ejecución. Te entiendo. Y eso también creo que fue lo que pasó el otro día con, repito, la muy buena defensa de Nacional. Un tiro incómodo es producto de una buena defensa. Excelente. Hay jugadores que igualmente con marca contestada son tremendos, pero si la rotación defensiva y si le llegas al tiro lo podés hacer, obviamente que va a ser más difícil para el tirador. Hablamos de números. Leandro tomó solo tres triples en el último partido. Claro, ¿por qué? Ahí está porque lo marcaron bien y porque en la lectura intentó que jugaran otros. El tema es que no tuvieron porcentaje. Claro, ahí Romero tuvo mucho que ver. La defensa de Romero fue espectacular. Romero fue muy importante. Romero es uno de los mejores bases. Quizá no tiene tanto lobby o tanta prensa, pero llegó como base de alternativa de cabezas. Teniendo en cuenta las lesiones de cabezas, se fue ganando su lugar en este equipo y termina siendo el base titular y para mí en el top 3 de base de la liga. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Muy pero muy importante. Hablamos de números ahora, Juan. Vamos a repasar los números nacionales. Hay tres números que son determinantes. Hay tres números que explican un poco la diferencia de un partido y otro entre Nacional y Aguada. En triples, juego 3, 3 de 16 para Nacional. Juego 4, 10 de 31. Ahí hay una diferencia sustancial. No solo en lo que invocó, sino en lo que tiró. En dobles muy parecido, 25 de 55 y 21 de 50. En libres mejoró también el rubro. Es verdad, generó menos libres porque también jugó por otro lado. 15 de 30 el tercer punto, 13 de 18 el segundo. Puntos de pintura parecido, 44-40. Puntos de contraataque también parecido, 17 y 15. Y puntos del banco, ahí hay otra diferencia. 18 en el último partido y 7 en el tercero. Dos nombres fueron también determinantes para esos números. Uno, Emilio Aguada. El otro, Marcel Suburbiel, que subió mucho su calidad de juego en el cuarto punto. ¿Puedo hacer una pregunta, un planteo más bien? Porque yo de afuera tengo la sensación de que Aguada tiene un plantel más largo que Nacional. Puede ser. ¿Está bien encarado o nada que ver? ¿Están parejos en ese rubro? Yo creo que por los minutos, en realidad, en cancha puede estar... Puede ser más parejo. Yo creo que Aguada quizás tiene más calidad individual en un deporte colectivo. El trabajo colectivo de Nacional el otro día fue superlativo. ¿Y Aguada? Bueno, vamos a meternos a Aguada. Dale, dale, dale. ¿Nacional está pronto? Me quedé con la extensión del plantel. Para mí, en cuanto a la extensión son muy parejos. Son parecidos, ¿no? En cuanto a los números, a ver. Truvill tiene un plantel más largo, tanto que Nacional como Aguada. Lo que pasa es que Truvill te juega con nueve jugadores. Sí, o más. Sí, puede ser diez, pero nueve y diez es lo que rota. Aguada, siete ocho. Nacional, siete ocho. Sí, está bien. Están parejos. Lo que pasa es que hay dos jugadores que vienen desde el banco en Aguada, que son determinantes. Uno Peregras, el otro para mañana va a ser Izaguirre, al Thornton. Y en Nacional hay dos jugadores que son muy importantes viniendo del banco. Uno súper bien. Que mejoró mucho en el juego cuatro. Claro, y el otro va a ser Emilio de Aguada. Sí, sin duda, sin duda. Nos metemos en Aguada, Diego. Dale, dale, cómo no. Que parece... Bueno, ya nos metemos entonces. Para mí, Juan, Diego, en el plan de juego de Aguada a lo largo del año y por la característica de sus jugadores, el lanzamiento exterior es una carta de presentación. En un momento en donde el básquetbol moderno, en realidad, el tiro de tres toma cada vez más reponderancia. No es algo específico de los perimetrales incluso. Se juega mucho con jugadores abiertos. Los internos también tienen esa amenaza. Sí, y Aguada en el juego tres, que para mí fue lo mejor, por un momento jugaba con cuatro chicos, con Davis como falso cuatro, mal denominado falso cuatro, pero lo que hacía era abrirse y tirar. Son cuatro jugadores abiertos y uno solo como referencia en la pintura, que era Lee Roberts. Eso le permitía jugar de otra manera. Tiene muchos jugadores que pueden tirar. Pereiras había tenido buenos porcentajes. Entonces, también depende de lo que puede llegar a generar Leandro. En eso que hablábamos de que había tirado mucho en el tercer punto, poco en el cuarto punto, pero Aguada es un equipo que tiene cuádruple amenaza por momentos, desde el perímetro. Y eso es algo que lo hace un juego importante y difícil de marcar. Cero de ocho para Davis, que es una de las manos más importantes que tiene. Cero de cuatro, Thornton. Ya en dos jugadores, cero de doce. Sí, pero perdón, porque Juan Pablo dice, tiene cuatro, te entendí bien, cuatro focos de atención desde el perímetro. Sí, Babosi, Leandro García Morales. Después hay que ver, si está Isaguirre, Pereira se en cancha, Davis se en cancha. O sea, tenés diferentes jugadores. ¿Y Nacional? Y Nacional, triplero, triplero, Moblea y Cabezas. Sí, Santiago, Moblea. Después hay que ver en qué día está Marcel, en qué día está Emilio. Pero, a ver, una cosa es poder tirar. Otra cosa es, si te tiran, es complicado. Un tiro confiable contra un tiro, digamos. Claro, a ver, vos, por ejemplo, lo que dice Nacional. Le anulaba el tiro a Leandro en el tercer punto y lo dejaron a Pereira a tirar por grandes pasajes de partidos solos. Más allá de que Pereira será el hombre con mejor porcentaje en la temporada en triples, 42%. Claro, pero vos en algún momento tenés que liberar a uno. Davis, Leandro, Pereira. ¿Te acordás que usábamos la frase de elegir con qué veneno morir si está el triple? Sí. Algo así. Es verdad. Está buena. Y si vos tenés a esos tres, decís, bueno, dejó a Pereira, por más que promedia 43% de efectividad en la liga. Pero tengo que, a todos no los puedo marcar. Es el mal menor. A todos no los puedo marcar. Cuatro de cinco en triples en los primeros 30 minutos después. No quiero ser injusto con Nacional. No fue una mala noche de Aguada. Defensivamente, Nacional hizo bien las cosas para incomodar a Aguada. Nacional lo llevó a eso. Eso es lo importante. ¿Qué más de Aguada? Seguimos analizando entonces Aguada y nos vamos a enfocar también en las malas culminaciones ofensivas con ataques trancados, producto también de buena defensa, malas opciones de tiro, Juan. Sí, creo que ahí pasa. Por momentos Aguada no tiene que jugar tanto con el reloj de 24, tantas posiciones largas, porque le permite a Nacional, fíjate, Leandro es el único que por momentos toma la decisión de atacar el aro y jugar no pensando en los 24. Pero el resto de los jugadores, sobre todo Federico Bagossi o Sarni, que son los conductores, le gusta tomar muchas más opciones seguras. Aguada el partido pasado también con tres asistencias. No se pasó la pelota, no buscó el pase extra, algo que es muy importante en este tipo de equipos. Sí, si mi penetración descarga generalmente para lanzamientos exteriores, eso también se traduce en los bajos porcentajes. Atila Pasos, que es amo y señor de las zonas pintadas. Esa es una jugada también que mostró lo que fue Aguada. Leandro contra Atila es un uno por uno que es muy difícil que pueda culminar bien Leandro con Atila bien plantado en la defensa. Bueno, se generaron un par de esas alternativas y creo que también se debía que el resto de los jugadores estuvieron muy estáticos en ataque para Aguada. Por lo que fue el partido número cuatro, es difícil realmente encontrar algún punto positivo o varios puntos positivos en el rendimiento de Aguada. Yo escuchaba a García Morales el fin de semana y él decía claramente, Nacional lo superó. No hay excusa. Fue mejor Nacional. Y creo que eso que parece tan simple en el concepto es la realidad. Acá no hay que buscar excusas ni cosas extrañas. Jugó mucho mejor Nacional y lo hizo de buena manera. En el partido número cuatro, se da en Aguada alguna situación o rubro que es en los puntos de contraataque que habitualmente no tiene buenas cifras Aguada. Sin embargo, en ese rubro Aguada terminó siendo superior a Nacional. Claro, y eso habla de que Aguada no juega lo que juega durante la temporada. O sea, si vos te destacás en un rubro que durante todo el año no te pudiste destacar, es porque no hiciste tu trabajo a lo largo de todo el campeonato o en una noche que era muy importante, de buena manera. Fijate, Davis como ataca en el uno por uno. Eso fue mucho de lo que se vio de Aguada. Ahí está. Las tres asistencias. Es muy poco. Aguada debería, por el caudal de juego que tiene, entre 20 y 25 asistencias, debe generar este equipo de Aguada. Sí, creo que también fue una noche bastante trancada para el conjunto Aguatero, que no se pudo pasar la pelota, que encontró un rival que le defendió muy bien la línea de pase. Después lo hablaremos también, pero todos los partidos comenzar con alguna desventaja importante en el primer cuarto, tolerando más de 25 puntos. Eso le pasó en los tres partidos, ¿no? Sí, en realidad en juegos contra rivales duros le ha pasado en el año. Contra Olympia le pasó menos en un partido en todos. También, tener que remarca, pague 10, 15 puntos. Y aparte estamos en un momento, después también vamos a decir un poco las fechas de las finales. Estamos en un momento que jugás cada 48, 72 horas. El desgaste que haces remontando 15, 20 puntos todos los partidos y es complicado también en un plan de reitero, con 7, 8 jugadores y con algunos veteranos. Entonces, en algún momento eso lo sentís y creo que Aguada el otro día lo terminó de sentir, ¿no? Juan, si tenemos que hablar de aspectos individuales, ¿coincidís que Thornton fue de lo mejor de Aguada el otro día? Sí, Thornton fue el único de Aguada el otro día. Te saco de lo mejor el único. Y creo que es una buena noticia igual para Aguada. Sí. Porque el punto anterior, cuando Aguada gana, Thornton termina jugando 5 minutos. Sí. Y el otro día levanté mucho. Es fundamental que Thornton esté en este nivel, pero claro, respaldado en el resto del equipo. Claro, está que solo con una buena noche de Thornton Aguada no va a ganar, pero teniendo en cuenta que no había podido jugar mucho en el juego 3, también hay que tener en cuenta acá la inactividad, lo que se esperó, no es ningún chiquilín Thornton. Entonces, bueno, por lo menos que se haya afinado un poquito en su juego, sobre todo en el juego agresivo hacia el aro. Tampoco fue una buena noche desde lejos con ese 0 de 4 en Ríos. Yo creo que este partido de Thornton lo pone mañana como titular. Va a salir Izaguirre casi con seguridad del equipo. Ahora, si entra Thornton y sale Izaguirre, para mí tiene que haber otra variante, sí o sí en Aguada, y la variante que yo haría, pondría a Pereira y a David lo llevará. Porque Aguada tiene que ganar en el tono defensivo en algún lado. Lo intentó hacer con Izaguirre por Thornton. Thornton entró el otro día y prácticamente no pudo salir. El tema es que el tono defensivo es otro con Thornton en casa. Qué problema difícil ese. Es bravo tocar el perímetro. Pero por ahí... Yo dirá que coincido, puedo coincidir, pero es bravo. Aguada no puede permitirse mañana arrancar partiendo por 15 a 9. Porque la presión empieza a jugar en contra del candidato. Bueno, de hecho en algún partido Capelli ha encontrado alguna variante con una titularidad de Sarni, por ejemplo. Claro, sí. Pero yo mañana creo que Pereira tiene que entrar como titular. Pereira jugó muy poco el cuarto punto de la serie. Y Pereira en este equipo es determinante. No te estoy hablando de que tenga la misma preponderancia que Leandro García Morales. Pero en otro sector de la cancha es quizá hasta más importante que Leandro. Bueno, porque la defensa de Pereira es trascendente para el andamiaje colectivo que tiene Aguada por momentos en cancha. Bien, vamos a meternos en números. Hay números de Aguada. Números de Aguada comparando el juego 3 y el juego número 4. Dedicado a toda la gente de la calle Rincón. Bueno, muy bien. En triples, juego 3, 17 de 34, 50% de acierto. No solo que es un número extraordinario, sino que es un 50% en 34. Número muy importante. Claro. 5 de 28. Fíjate cómo baja el porcentaje en triples para ese partido número 4. En dobles, 14 de 39, 19 de 42. En libres, 16 de 20. En el juego 3, 100% de acierto para Aguada. 19 de 19, que tira muy bien de libres. Por supuesto, puntos en la pintura superó un poco Aguada. En eso tienen que ver también los puntos de contraataque. 26-40, puntos de contraataque 9-15 y unidades del banco similar 20 a 18. Diferencias marcadas. Así como las tuvo Nacional, por supuesto, las tuvo Aguada. Y esto habla también de lo diferente que fueron los partidos, de lo importante que son las estrategias y, bueno, de saber también en qué noche están los jugadores claves. El tema es que los puntos del banco de Aguada en un partido, en el juego 3, fueron de Pereiras. Los jugadores 4 fueron de Thornton. Yo digo, para mí mañana tienen que venir los dos de arranque. Tanto Pereiras como Thornton. Creo que debería ir por ahí Capelli. Capelli tiene que mostrar algo más. Estamos en una serie 2 a 2. Es verdad. Nacional en cancha ganó dos partidos y Aguada ganó un. Es cierto, claro. Esa es la realidad. Nacional con cabeza ganó los dos partidos que jugó. También es un hecho como para tener en cuenta. Y a mi entender, la presión la tiene Aguada. Aguada es el candidato a ganar la liga. Aguada es el que hizo la inversión para ser campeón, para ser bicampeón. Y si me apurás, hasta para ser tricampeón. Para llegar a los 100 años buscando el tetracampeonato. O sea, toda esa presión la tiene Aguada. Y mañana, por eso, repito, no se puede permitir arrancar perdiendo por 15 puntos. Bien. Pasamos de rubros o imágenes colectivas a una plaquita individual. Individual. Que parece el hombre de Nacional y el hombre de Aguada o está mal presentado. Es así. Es así. Por lo que mostró el otro día el partido. Hay que ver si repiten o no. Juan, empezamos. ¿Torton es el hombre de Aguada? Y el otro día fue el único. Y este primero es el hombre de Nacional y Cabezas, ¿no? Que jugó 30 minutos, que anotó 18 puntos, puso 4 de 9 en triples, 6 rebotes y 2 asistencias. Con la salvedad, Cabezas, el último partido que había jugado era el 24 de noviembre del año pasado. Desgarro mediante, no pudo jugar el tercer punto de la serie y volvió los números de Torto. 26 minutos, jugó al Torto, 21 puntos, 0 de 4 en triples. Ahí el rubro flaco, 9 de 9 en libres. Tiró Torto, 5 rebotes y 2 asistencias. Veremos si repiten o no estos jugadores lo que mostraron en el juego anterior. Bueno, quiero decirles que, bueno, y a ver, mañana 9 y cuarto, pasa a estar Juan en la Antelarena, ¿sí? Mañana, sí. Mañana 9 y cuarto, quinto partido entre Aguada y Nacional. Y ya para el viernes, en la primera final, se está preparando una transmisión grande. Previa a las 8, partido y post. O sea que de 8 a 12, más o menos, 12, 12 y poquito, puro básquetbol. Más o menos. Claro, todo lo que usted quiera. ¿Y nosotros, Juan? A las 19 horas. Ah, como previa de la previa. Claro, por supuesto. Ah, bien, el viernes. Si quieren voy un rato antes, hago un móvil antes, si no hay ningún drama. Tempranito, ¿te gusta? O sea que vamos pegados al partido de fútbol que hay ese día. Claro. Qué lindo que está la pantalla, la pantalla cargada, me encanta. Y todo en vivo. Claro, por supuesto. Las finales, viernes, lunes, miércoles, viernes, lunes. ¿Como máximo termina el primero de marzo? Exactamente. Bien. Juan, mañana cuando hagamos un contacto, ¿vas a estar hablando con un jugador de Aguada o con un jugador de Nacional? Ah, voy a estar hablando con un jugador finalista. Está bien. No se la juega. ¿Porcentajes puedo pedir? ¿Es 50-50 o hay un 55-45? 55-45 Aguada. Sí, 60-40 Aguada. Ah, 60-40. Bueno, entonces para Aguada estar hablando con un jugador de Aguada. Bueno, con un jugador finalista. Aguada, la verdad, es el gran candidato. Nacional ha jugado mejor en la serie. Un partido de Aguada le ganó por 21 y es el campeón. Bueno. Y para ser campeón, nunca mejor dicho, hay que desbancar al campeón. Yo voy con Nacional como fui desde el primer día. ¿Te acordás? Iba con Nacional y con Urunday. Con Urunday perdí y ahora sigo con Nacional. Yo te la remo. Vamos dos, uno arriba. Vamos dos, uno arriba. ¿Cómo dijo? Vamos dos, uno arriba. Ok. Te la voy a rematar. Bueno. Muchas gracias, Juan. Bueno. Nos vemos mañana. A la distancia mañana. A la distancia.